Para preservar una ecoregión, un ecosistema completo, es importante preservar grandes territorios. Ellos están viniendo a comprar justo los terrenos donde hay agua dulce. ¿Cuál es la razón que quieren que no queden vestigios de que acá hubo argentinos ocupando? No solo saca tierras de la producción, sino que saca gente, saca historia, saca trabajadores.